Cojali Mi nombre es Jesús Carreño y soy el manager de la división de Cojali. La división de Cojali es basada en dos pilares fundamentales. Design y innovación, diseñamos nuestros productos y la producción de dispositivos electrónicos. Nos ofrecemos una solución comprensiva para las necesidades de Cojali y el mercado. Creamos el producto desde las especificaciones, vamos a través del diseño de hardware, software bajo nivel, prototipación, certificación y, finalmente, producción de más. Para hacer todo esto, usamos la mejor tecnología y un equipo excelente humano. En el laboratorio electrónico, nos ofrecemos soluciones a nuestros clientes cuando una unidad de control, comúnmente llamada ECU, se cae en un vehículo. Podríamos decir que nos damos una segunda oportunidad de causar unidades de control por reparar. En el caso de los dispositivos electrónicos, tanto el diagnóstico y el reparar, son llevados a través de los equipos superior, incluso más específicos, debido al progreso de la integración de la integración de vehículos electrónicos. Tenemos un catálogo extensivo de unidades de control de reparar, y la calidad de cada uno es garantizada debido a un testo exhaustivo. Este es el área de producción para nuevos dispositivos. Tenemos dos áreas diferentes para la instalación manual y la instalación automática. Tenemos una línea de instalación para los componentes de SMD que es completamente automática, donde uno de los procesos más críticos de la cadena de entrega es controlado. Gracias a esta línea, podemos ser más competitivos en el precio y el tiempo de entrega. Pero, sobre todo, podemos aumentar la responsabilidad de la instalación en los componentes más pequeños y más complicados, como LGA, QFN o BGA, más y más comunes en la industria. Después de la instalación, hacemos un test electrónico en todas las puertas, así que la calidad está garantizada. Luego, la configuración de software, la configuración y los parámetros están instalados en el dispositivo. Y hacemos un test funcional que validará el dispositivo en su modo real de trabajo. Finalmente, assemblamos la parte mecánica y el dispositivo está elaborado, listo para la seguridad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!